En la mañana, me despierto a las 7 menos cuarto por la mañana. Pero quiero dormir más, pues yo hago mi despertador. Luego, me cepillo los dientes en el baño. Me cepillo los dientes para 3 minutos. La pasta de los dientes se colgue todo. Ahora, me ducho. Me ducho para 10 minutos. Después de ducharme, me seco con un tolla blanca. Me peño y me lavo la cara. Ahora, me visto y bajo a la cocina para desayunar. Yo como jueves, tocino y bebo el jugo de naranja. Ahora, me voy a conducir a la escuela. Cuando estoy en la escuela, me pongo a enojarme porque yo estoy en la escuela. Mi clase favorita es la clase de español porque Blair es la profesora mejor. A la una menos 26, me almuerzo. A mí me encantó almuerzo porque me encanta comida. Después de la escuela, me voy para la práctica de atletismo. Mi equipo y yo corremos para 50 o más minutos. Las prácticas de atletismo son muy difíciles. Después de la práctica, me voy a mi casa. Cuando existo a mi casa, yo empiezo mi tarea. Me preocupo de la tarea porque tengo sueño y no quiero hacer la tarea. La tarea es muy difícil y lleva mucho tiempo. Después de la tarea, yo como cena. Mis padres y yo comemos la sopa de verduras para cenar. Mi madre cocina la sopa y es muy deliciosa. Después de la cena, me ducho. Me cepillo los dientes y me acuesto a las diez y media por la noche. Wait, I don't know how I'm going with you. Stop filming. Stop. Stop. You gotta, you gotta open it. Jesus, please. Oh! Seatbelt for safety. Thomas, you need to shut the f- ¡Suscríbete al canal!